Muy buenos días, público presente y personas que nos observan a través de nuestras redes sociales. Para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es un verdadero honor darles la bienvenida a estas cuartas jornadas de investigación. El día de hoy, contaremos en mesa principal con el Dr. Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con el Dr. Mauricio Castro Méndez, docente de grado en la Facultad de Derecho e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien nos estará presentando su trabajo titulado Impacto Laboral y Socioambiental de los Monocultivos en Comunidades Bananeras y Piñeras de la Zona Norte y Caribe, en el marco de la Red Iberoamericana de Cadenas de Valoro. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la exposición. Las mismas serán contestadas por el expositor. Asimismo, se les recuerda realizar la evaluación de la actividad por medio del código QR que les fue entregado al inicio. Inicialmente, le damos la palabra al Dr. Miguel Román Díaz, subdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muy buenos días a todo el público presente aquí en el auditorio y a quienes nos observan en directo por medio de las redes sociales y el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Jurídicas. La dirección del Instituto se ha propuesto hacer una divulgación amplia de las diferentes investigaciones que se están desarrollando en su seno. Igualmente, ha sido un imperativo que las investigaciones puedan vincularse con la docencia y la acción social como una forma de retribuir a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional el quehacer que se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. El día de hoy vamos a contar con la exposición de los hallazgos preliminares del proyecto del profesor Mauricio Castro. Esta investigación pretende construir un conocimiento por medio de la acción participativa en el análisis y la incidencia para fortalecer las capacidades legales, técnicas, políticos, organizativas de las organizaciones laborales y comunitarias para la defensa de los derechos laborales. El profesor Castro ha venido desarrollando una investigación rigurosa, muy comprometida con estos grupos laborales y sobre todo con una gran proyección social. La rigurosidad con que ha sido desarrollada la investigación, pues ahora ustedes se van a tener la oportunidad de darse cuenta, dado que esta investigación ha tenido contacto con una serie de comunidades también relacionadas con este tipo de temas. Sin más preámbulo, les dejo con el profesor Castro Méndez, que nos va a disertar sobre los hallazgos preliminares de su investigación. La ayuda. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias a don Miguel y por su medio a don Gustavo, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas. En efecto, la investigación que yo vengo realizando tiene que ver con el mundo del trabajo, particularmente de las personas trabajadoras que laboran en la piña y en el banano, sobre todo en la zona caribe y en una parte de la zona norte del país. Y este proceso, como ya les adelantaba Miguel, tiene la lógica de tener los pies en el territorio, no hacer una investigación exclusivamente teórica, sino vinculada con la realidad y con los actores sociales y con lo que le pasa a la gente en el territorio. De manera tal que este proyecto de investigación está vinculado además con un trabajo comunal universitario que desarrollamos ya desde hace como cuatro o cinco años, que se llama implicaciones en los derechos laborales de la reforma procesal laboral en plantaciones de piña y de banano. Entonces, entre las dos patas, si ustedes me lo permiten, la de acción social, donde tenemos un trabajo sistemático, constante, con trabajadores y trabajadoras, con hombres, mujeres, en plantaciones y demás, desarrollamos un buen cúmulo de información que luego es utilizada por el proyecto de investigación. Bueno, sin más, si quieren, empezamos con la presentación. Este proyecto representa, como decíamos, un avance de investigación de este proyecto de investigación y que se suma a otros productos construidos en años anteriores. Este proyecto tiene ya una renovación y lo seguimos profundizando, sobre todo desde la perspectiva del análisis comparado a nivel internacional, y ahora nos vamos a referir a eso. Precisamente, derivado de este tipo de reflexión, empezamos a construir algo que hemos denominado red iberoamericana de cadenas de valor. En verdad, que construimos con juristas realmente muy relevantes en el mundo del trabajo, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, en la Universidad de la República, en Uruguay, en la Universidad de Siena, y pues nosotros acá en la Universidad de Costa Rica. Y ahí, el objetivo de ese paraguas más grande es precisamente identificar estrategias de regulación, ya sean estatales o construidas a partir de la autonomía colectiva, es decir, de lo que los actores en el terreno hacen, de los trabajadores y trabajadoras organizadas con sus empleadores, y además de estrategias supranacionales que permitan una exigibilidad de derechos en doble vía, desde arriba para abajo, pero también de abajo para arriba, es decir, desde lo supranacional y lo regional a lo local, y desde lo local hacia lo supranacional. Para enfrentar los problemas producidos fundamentalmente por las cadenas de valor que se expresan muy potentemente en los fenómenos de deslocalización, es decir, cuando yo tomo parte de mi producción y me la llevo a un lugar donde hay peores condiciones laborales, ambientales, sociales, para de esa manera ganar competitividad, entre comillas. Y el dumping social, que es precisamente la utilización del incumplimiento o de las peores condiciones laborales, sociales, ambientales, para bajar mis costos de producción y de esa manera competir en el mercado. En esa red, lo que nosotros estamos haciendo, en esa red más amplia, es esquematizar el funcionamiento de los distintos eslabones de la cadena de valor y de la cadena de valor en su conjunto. En el caso nuestro, estamos trabajando en piña y banano, pero en los otros países están trabajando otras cadenas, ¿verdad? De manera tal que nos permita ir haciendo un análisis comparado a partir de lo que sucede en la realidad de esas cadenas en estos otros países que están trabajando estos otros colegas. queremos identificar estrategias que sindicalmente los trabajadores y trabajadoras organizadas han desarrollado y cómo les ha ido en esas estrategias, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿verdad? ¿Qué les ha servido y qué no les ha servido de esas estrategias? Y, pues, en tercer lugar, elaborar una reflexión teórica a partir de lo concreto sobre el tema que aborde los eslabones de la cadena desde lo local, pero que trascienda hacia lo transnacional. Es decir, como espero les quede claro al final de la presentación, nosotros tenemos gravísimos problemas en muchos ámbitos, pero en el ámbito laboral es uno de ellos, en el ámbito ambiental, sin duda, también, respecto de los instrumentos y la construcción jurídica que tenemos nosotros para abordar problemas que son transnacionales y que se expresa en una cadena de valor supranacional. Entonces, aquí hay algunas ideas que tratan de replantear desde el punto de vista teórico el problema. Muy bien. Ahora, este proyecto, como les decía, ha tenido la participación de muchos compañeros y compañeras de ustedes, presentes y anteriores. Aquí se detallan algunos porque con ellos hemos venido generando esta construcción con horas estudiante, con participación y asistencias, etcétera, etcétera. Así que mi agradecimiento a todos y todas ellas. Y por un tiempo también estuvo vinculada al proyecto la profesora Laura Otero Norza, extraordinaria laboralista e investigadora que hace teletrabajo para esta universidad ahora desde México. Muy bien. Algo muy general, ¿verdad? Relevancia de las cadenas de piña y banano. ¿Por qué estas cadenas? Bueno, por varias cosas. En términos de banano, Costa Rica es el tercer país exportador a nivel mundial de banano. Hay 153 productores. Estos son datos aproximados de distintas fuentes. Hay aproximadamente 48 mil hectáreas cultivadas y en principio hay 40 mil empleos directos vinculados a la agroindustria del banano. Y en el caso de la piña, Costa Rica es el primer exportador a nivel planetario. Hay cerca de 170 productores. Cuando digo productores, son de muy diversa naturaleza. Pueden estar las grandes nacionales o puede haber empresas independientes muy pequeñas. Hay 122 exportadores. No necesariamente los productores son exportadores. Hay 97 plantas empacadoras. Hay 40 mil hectáreas cultivadas. Y hay cerca de 28 mil empleos directos vinculados al sector. Entonces, vean la relevancia en términos políticos, económicos, ambientales, sociales, laborales. Es verdad, realmente es muy grande. Ahora, en términos de funcionamiento de las cadenas, aquí habría que detallar un par de cosas que es importante entender. Y normalmente esta reflexión se pasa de largo. Cuando hablamos de cadenas de valor, obviamente hay diversas denominaciones. Cadenas de suministro, cadenas de valor, cadenas... Para los efectos de esta investigación, yo les doy exactamente el mismo tratamiento. Y la cadena de valor, digamos, es ese proceso de producción de bienes y servicios que está vinculado y que culmina normalmente con el banano o con la piña en la mesa de algún europeo o de algún estadounidense en su país. Ahí hay toda una cadena. Históricamente, históricamente, las grandes cadenas de producción, fundamentalmente en banano, eran cadenas oligopólicas. ¿Verdad? Ustedes saben que cuando hay un oligopolio hay poquitas empresas, ¿verdad? Que se distribuyen territorialmente, partes del mercado, etcétera, etcétera. Y eso genera, desde el punto de vista económico y social, una serie de problemas específicos. Las cadenas de banano y piña también eran normalmente cadenas oligopólicas, controladas precisamente por estas grandes transnacionales. ¿Verdad? Fundamentalmente Chiquita, Del Monte, Dole y Fife. ¿Verdad? Eran las grandes empresas que controlaban la cadena de valor. Sin embargo, a partir de lo que se le denominó la guerra del banano, con el proceso de introducción de los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio, que fueron liberalizando el comercio, entonces hubo una gran tensión de cuotas de banano, ¿verdad? Para establecer cuotas de banano para los países y los países europeos empezaron a decir, yo voy a ponerle cuotas de banano para proteger a mis excolonias en general, ¿verdad? En África y en otros lugares. Y eso chocaba, obviamente, con las normas de liberalización del comercio, primero del GAT y luego de la Organización Mundial del Comercio. Eso generó lo que se llamó, entre comillas, la guerra del banano, ¿verdad? Es decir, una gran conflictividad política económica, ¿verdad? Para liberalizar el mercado. Finalmente, se liberalizó. El mercado prácticamente quedó absolutamente libre. Y eso llevó a que se mutara de una cadena oligopólica a algo muy extraño que se llama un oligopsonio. O una cadena oligopsonica. ¿Qué es eso? Es más o menos lo mismo que un oligopolio, pero cuando el sartén no lo tiene por el mango la empresa que produce los bienes, sino las empresas que comercializan los bienes. Entonces, ustedes actualmente tienen dos grandes tipos de cadenas de valor. Hay muchas formas de clasificarlo, pero para esta investigación ustedes tienen dos grandes tipos de cadenas de valor. Las cadenas dominadas por los productores, ¿verdad? Tomen ustedes un teléfono celular, ¿verdad? Tomen ustedes de Apple, por ejemplo. Esa cadena está dominada por Apple, ¿verdad? Viene Apple y yo no sé, mi teléfono es un poco viejito, pero no sé por qué modelo irá. Viene el último modelo de Apple y la gente está dispuesta a tirarse de un edificio y pagar lo que sea por el último modelo de ese teléfono, ¿verdad? Y los supermercados luchan para tratar de poner el precio más bajo para que les compren a ellos. Entonces, una cadena dominada, el sartén la tiene por el mango, en ese caso el productor, en ese caso Apple. Pero hay otras cadenas y la de piña y la de banano pasaron a ser cadenas ya no controladas por los productores, sino por los grandes supermercados, ¿verdad? Obviamente no estamos hablando del chino de la esquina, sino los mega supermercados. Estamos hablando de Aldi, de Bama, de Tesco, de Lidl, de Carrefour, de Asda. Es decir, son grandes supermercados que han ido acaparando los mercados a nivel global. También Walmart, por supuesto, que también se expresan por Asda. Entonces, claro, esos supermercados finalmente vienen y le dicen a los productores de piña y banano, vea, su caja de banano vale tanto, su caja de piña vale tanto. Si no le sirve, ve a ver en qué otro lugar del planeta lo vende, pero eso es lo que yo pago. ¿De acuerdo? De manera que sigue siendo una especie de oligopolio, pero de los supermercados, ya no de los productores. Y por eso se le denomina oligopsonio. Ese elemento es fundamental precisamente para lo que vamos a hablar al final de la conversación. Entonces, hay un esquema de producción, si ustedes lo ven ahí, ¿dónde sucede esto? Yo sé que está un poco borroso. Este trabajo no es hecho por nosotros, es de otras organizaciones, de Oxfam y demás que han venido haciendo, pero hay muchos trabajos en esta dirección. Si ustedes toman el precio total de la piña, de la caja de piña, ¿verdad? Del total de la caja de piña, el 42% se lo deja el comercio al pormenor. Es decir, esos grandes supermercados. El 42% del valor de la caja. Luego, ustedes tienen un 3.7% del proceso de aduanas en el país correspondiente. Un 14.3% de los importadores y las empresas de transporte marítimo. ¿Verdad? Un casi 5% de los exportadores, que no necesariamente son los productores. Un 24.8% que le queda a los productores, ¿verdad? Para su ganancia y para todos los gastos de operación. Y finalmente, ustedes les quedan menos del 10% para salarios, incluidas cargas sociales. ¿Verdad? Esto es como funciona el mercado de la piña. Y en el mercado del banano es similar. Aunque varía por país, ustedes tienen más o menos el 40% que se deja el gran supermercado, el comercio. Un 10%. El proceso de maduración, eso es que cuando el banano se exporta va verde, digamos. Entonces, cuando llega al puerto allá, hay que someterlo a unos procesos con químicos y temperaturas y demás para que termine su proceso de maduración. Bueno, eso se deja un poquito más del 10%. En el caso de Costa Rica, el 8 y pico por ciento de aranceles. Envío e importación, 18%. Todo el proceso, aquí está el transporte de nuevo. El proceso de exportación, 4%. La producción, 10,5%. Y salarios, incluidas cargas sociales, el 7%. ¿Verdad? Entonces, claro, cuando uno ve eso, yo no sé si ustedes han visitado, es un buen ejercicio, ¿verdad? Visitar una plantación de piña y de banano, ¿verdad? Para conocer la Costa Rica profunda, ¿verdad? Yo sé que muchas veces cuando uno va para Limón va para las playas o cuando va para el Arenal, ve las piñeras y demás. Pero conocer la realidad de esas personas, qué es lo que sucede realmente es otra Costa Rica. No solo desde el punto de vista laboral, sino también desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, etcétera, etcétera. Y bueno, si uno no comprende este fenómeno de la cadena de valor, pues difícilmente uno va a comprender la complejidad e inclusive entender que por mejor buen corazón que tenga un productor a nivel nacional, tiene que lidiar con esta cadena de valor, con esos costos y demás, ¿verdad? Entonces, es un dato, aunque lo quisiera hacer el empleador local, muchas veces no lo quiere hacer, ¿verdad? De todas maneras, pero aunque lo quisiera hacer, tiene esta realidad. Y esta realidad entonces debemos tomarla en consideración porque de lo contrario hay una enorme distancia entre lo que pensamos que debe suceder y el ámbito en el que eso que pensamos que debe suceder está sucediendo. Muy bien. Ah, bueno, entonces, permítame un segundo que me salté esto acá, que lo tenía antes. Entonces, esto genera, por ejemplo, en términos salariales una serie de problemas adicionales. Por ejemplo, ustedes saben que cuando se paga salarios, normalmente se paga salarios por tiempo, ¿verdad? Yo te pago el salario por hora, por día, por semana, por mes y demás, pero también nuestra legislación y otras legislaciones permite lo que se llama el trabajo a destajo, ¿verdad? ¿Dónde yo te pago por una tarea determinada? Piénsenlo en la maquila textil, cuando había maquilas textiles aquí, yo le podía pagar a una persona que elaboraba una camisa por camisa elaborada, por decir algo, ¿verdad? Entonces, le pago por pieza. ¿Cómo funciona el mecanismo en la ley? No necesariamente en la práctica. En la ley, cómo funciona es que si hay un salario mínimo, pongamos cualquier número, 100 mil colones de salario mínimo, y la persona elabora muchas camisas y al final del total de camisas llegó a 99 mil colones, el patrono tiene que pagarle los 100 mil colones, que es el salario mínimo. Pero si esa persona llegó a producir tantas camisas que ajustó 150 mil colones en ese ejemplo, entonces el patrono no le puede pagar el salario mínimo, sino que le tiene que pagar lo que elaboró, ¿verdad? Es decir, es un mecanismo para incentivar que, digamos, la productividad, o también otra forma de decirle esto, a que los trabajadores dejen la vida en la fábrica o en la plantación produciendo más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Desde el punto de vista de la ingeniería industrial, y en esto han colaborado muchos de los estudiantes que han participado en el trabajo comunal universitario, esto requiere una serie de estudios para entender cuál es el valor que yo le tengo que dar a esa producción de ese bien, ya sea de cada tarea. Por ejemplo, en el banano, la gente que limpia el terreno, que deshija, la gente que aplica los agroquímicos, la gente que embolsa, tal vez ustedes han visto los bananos embolsados, ¿verdad? Para protegerlos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todas estas personas, cada una de esas tareas tiene un valor. Bueno, desde el punto de vista de la ingeniería industrial, hay un procedimiento técnico para hacer eso, que tiene que ver con entender cuál es el tiempo medio, ni muy rápido, ni muy lento, en el que normalmente, en condiciones normales, se hace esa actividad, ¿verdad? Y entonces, a partir de esas mediciones que se hacen así, se determina cuál es el valor razonable de esa pieza. Y lo que nosotros hemos encontrado es que eso no funciona así en la práctica. Es decir, una cosa es lo que les enseñan acá, en la Escuela de Ingeniería Industrial, a los ingenieros e ingenieras industriales, y otra cosa es lo que les piden cuando llegan a la plantación. Cuando llegan a la plantación, lo que les piden es otra cosa. Lo que les dicen, vea, a mí lo que me sobró es esta plata, ¿de acuerdan? De esas tajadas que fueron quedando de piña y de banano, me sobró esta plata. Así que yo lo que le pido a usted, no es cuánto tengo que pagar yo por esa tarea, sino que usted distribuya más o menos razonablemente ese poquito de plata que es el que a mí me quedó. Entonces, finalmente, ustedes encuentran una definición de tareas que son tremendamente abusivas, agotadoras en climas terribles, con cambio climático además cada vez peores, ¿verdad? Etcétera, etcétera, que no obedecen a la técnica de la ingeniería industrial, sino a las necesidades empresariales de que los trabajadores hagan más por menos. Y finalmente, digamos, hay una posposición acá. Esto ha sido histórico y en realidad en Costa Rica nunca se ha discutido esto. Recuerden ustedes, cuando uno visita la Constitución Política y ve la norma sobre salario mínimo, ustedes encontrarán que hay derecho a un salario mínimo. Eso creo que todo el mundo lo sabe. De fijación periódica, dice la Constitución, también todo el mundo lo sabe, que lo hace un órgano técnico. Pero hay dos apellidos en la Constitución. Yo casi que me atrevería a decir que si yo les pregunto a ustedes cuáles apellidos tiene el salario mínimo en la Constitución, difícilmente nos acordamos, porque nunca nos ha importado. El salario mínimo tiene en la Constitución dos objetivos específicos. Generar dignidad y bienestar de la persona trabajadora. Y eso requiere identificar cuáles son los criterios para determinar ese salario que te genere dignidad y bienestar. Y hay formas económicas, ¿verdad?, de determinar eso. Pero cada vez que ustedes van a una fijación en el Consejo Nacional de Salarios o en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público, esos criterios no existen. Si te va muy bien lo que se hace, es decir, la inflación fue de tanto por ciento, te vamos a reconocer la inflación. Se acabó. Entonces, vean ustedes que este tipo de funcionamiento, desde el punto de vista económico, de la cadena de valor, hace todavía más difícil y complejo, no sólo que no se explote abusivamente en el territorio, a los robadores que producen la piña y el banano, por esto que les acabo de explicar, sino que además ni siquiera se tomen en consideración cuáles deberían ser los criterios para la determinación del salario mínimo y de las tarifas correspondientes. Bueno, muy bien. Ahora, adicionalmente a eso, pues nosotros tenemos una enorme ineficacia normativa. Se expresa en materia ambiental, pero claramente se expresa en materia laboral. Y ahí por diversas razones. En primer lugar, nosotros tenemos una enorme fragmentación de la responsabilidad por la externalización de la producción. ¿Qué quiero decir con eso? Imagínense que la compañera acá sentada es productora de banano. Perfecto. Entonces tiene su finca además y llega y le dice al profesor, Oscar Hernández, usted tiene una empresita y yo le voy a contratar a usted para que usted asuma esta parte de la producción aquí en mi finca. ¿Verdad? Pero resulta ser que don Oscar va a pasar a ser el empleador. La compañera dice, yo con esos trabajadores no tengo nada que ver. ¿Verdad? Y don Oscar luego puede subcontratar con el compañero que está allá atrás. ¿Verdad? Y entonces imagínense lo que pasa en la zona norte, sobre todo, es que el compañero además para bajar costos de producción, ¿qué hace? Va y encuentra a la compañera en Nicaragua y le dice, mira, yo necesito traerme como ganado una cuadrilla de unas 100 personas de nicaragüenses, ¿verdad? Que vengan, ojalá en condición irregular, porque eso me permite no reportarlos a la seguridad social y demás. Y vos te especializás en eso. Entonces, en todo ese proceso de externalización de la producción, se bajan costos de producción. Y la compañera inicial dice, yo con ellos no tengo arte ni parte de sus trabajadores, y menos los otros todavía, que trajeron de dónde, nicaragüenses, de eso no sé nada. Aunque están trabajando en la finca de la compañera a la par de la cuadrilla de sus trabajadores de planta. La legislación que nosotros tenemos en Costa Rica es terrible al respecto. ¿Verdad? Tenemos una regulación muy mala en el artículo 3 del Código de Trabajo que ha permitido precisamente que la compañera se lave las manos con relación a lo que pasa en su finca, en su finca, ¿verdad? Y eso sucede no sólo en el caso de la piña y el banano, sino en todas las áreas de producción, incluido en el sector público. ¿Verdad? Cuando muchas veces se subcontratan empresas que vienen y trabajan aquí a la par de otros trabajadores que prestan los mismos servicios que hacen esas empresas que son subcontratadas. Entonces, ahí tenemos una fragmentación de la responsabilidad jurídica, a diferencia de lo que otros países han hecho. España, Argentina, Uruguay, Italia antes de Berlusconi, etc. ¿Verdad? Tenían formas en las que decían, no, 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 no. El derecho del trabajo fue construido a partir de la realidad, de la primacía de la realidad. Vamos a olvidarnos de esas ficciones jurídicas y esos señores, esos señores están trabajando en tu finca. Así que todos ustedes son responsables y solidarios por esos trabajadores y esas trabajadoras. Eso nosotros no lo tenemos o lo tenemos muy mal regulado. Entonces, ahí tenemos un problema de ineficacia normativa. Tenemos además mecanismos nacionales e internacionales que no abordan ni pueden abordar las cadenas. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando a Pedro o a María le violan flagrantemente sus derechos en una plantación de piña y banano, ¿qué hace? Y tiene que ver qué sucede. Imaginémonos que se corta, se da un machetazo en el brazo, ¿verdad? Y va al INSS y el INSS le dice, no, pero es que su patrono no me ha mandado el aviso de accidente, entonces yo no la puedo atender, lo siento. Váyase. Y cuando consiga el aviso de accidente de su patrono, yo con todo gusto la atiendo. Va y le habla al patrono y le dice, no, mira, mejor una acetaminofén, mientras tanto anda a la caja y en la caja le dice, no es un riesgo. Y ahí la tienen hasta que la compañera dice, bueno, yo no puedo seguir así, yo tengo bocas que alimentar, después de todo tengo otro brazo, ¿verdad? Y entonces sigue trabajando. O dice, bueno, a pesar de que yo estoy allá adentro, en la zona norte, y demás, bueno, voy a viajar hasta el juzgado de San Carlos, hasta el ministerio de Ochoa, perdiendo plata, además, porque eso nadie me lo paga, además, para ver si meto un pleito. Y al final del pleito, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué sucede? Si esa compañera o ese compañero hicieron eso y ganan, pues eso es como tratar de sacar agua de una canasta que está metida en una piscina. Y esa compañera, la de menos, finalmente, después de varios años, le pudimos tutelar sus derechos, más o menos, tardíamente. Pero el problema sigue para ella o para las otras personas que están ahí. Exactamente igual, porque no tenemos un mecanismo nacional sin hablar de inspección de trabajo. Recuerdan ustedes, espero, el video ese terrible que vimos en una tienda de San José, donde las representantes patronales agarraron a tubazos a dos trabajadoras, ¿verdad? Bueno, llegó la inspección de trabajo, ¿qué puede hacer la inspección de trabajo? Absolutamente nada, cero, no puede hacer nada, jurídicamente hablando. Lo único que puede hacer es, bueno, si determina que hubo una violación laboral, pareciera que la hay, pues enviar el tema a los tribunales, ¿verdad? Más allá de que hay 100 inspectores e inspectoras de trabajo para todo el país en todas las áreas de la producción, ¿verdad? Entonces, y además tenemos mecanismos judiciales que finalmente están viendo este arbolito y no están viendo el bosque, mucho menos la cadena de valor y los problemas que les estaba planteando. Y los mecanismos internacionales que fueron diseñados también tienen ese problema. Es decir, fundamentalmente se habla de OIT o del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero OIT, si usted lleva y acusa un caso ante OIT, lo que ve es la violación en el país de los convenios y la doctrina de OIT, nunca va a poder ver la cadena de valor, no puede verla. No fue estructurada, fue estructurada a la OIT para otra realidad anterior, cuando lo que competían eran países y empresas en los países. Y el sistema interamericano, otro tanto. El sistema interamericano, además, agréguenle un litijo de entre 10 y 15, 16 años, ¿verdad? Para finalmente llegar y decir, este país está incumpliendo, se le incumplieron estos derechos, y las vamos a indemnizar a esa persona, le vamos a tratar de restituir sus derechos y demás. Pero el problema sigue exactamente igual. Es decir, lo que estamos diciendo es que los sistemas nacionales e internacionales no fueron diseñados para atender esta nueva realidad, que es la cadena de valor transnacional, y que tiene esas características, por ejemplo, económicas que les planteaba AI. Tenemos entonces una normativa e instrumentos por eslabón de la cadena, por eslabón de la cadena. Si me lo permiten, creo, para ver si la tenía acá, no, más adelante la debo tener, no importa. ¿Qué quiero decir con eso? Esa cadena de valor, bueno, que se reflejó ahí en cada una de esas tajadas de piña, de banano, ¿verdad? O sea, el primer eslabón, la producción, ¿verdad? El segundo eslabón, el transporte, ¿verdad? Cuando usted saca la piña o el banano, lo lleva a la planta empacadora o lo lleva a la industria nacional. El banano o la piña, que no tiene la calidad para que se la coma el europeo o el gringo, nos la vendemos entre nosotros o lo utilizamos como insumos para jugos, para gerber, para productos alimenticios, etcétera, etcétera. Entonces, ahí se dividen las cadenas, pero digamos, en general es producción, transporte empaquetado, proceso de exportación, ¿verdad? Normalmente APM Terminals y todo lo que implica, el proceso de transporte marítimo, el proceso de importación, en el caso del banano, el proceso de maduración, el transporte interno y la venta en el mayorista, ¿verdad? Para cada uno de esos son eslabones de la cadena. Entonces, ustedes tienen normativas e instrumentos diseñados para cada uno de los eslabones. Para cada uno de esos eslabones. Ninguno de los instrumentos está diseñado para la cadena. Y además, tras cuernos palos, pasamos de instrumentos comerciales que tenían algún tipo de utilidad, el sistema general de preferencias o la iniciativa de la cuenca del Caribe, que era una ley de Estados Unidos, para los que no lo conozcan, que se creó en la época de Reagan, en el pico de la Guerra Fría, que básicamente decía que los países centroamericanos y del Caribe, que no tuvieran gobiernos comunistas, así lo dice la ley, podían exportarle buena cantidad de sus productos sin aranceles, sin impuestos, o con aranceles muy bajitos. Cuando llegó Bill Clinton al poder, presionado por los sindicatos de Estados Unidos, se agregó, ojo, no solo que no tengan un gobierno comunista, sino que cumplan ciertos estándares laborales. Es lo que se denomina la cláusula social. Eso llevó, en su momento, a que los sindicatos costarricenses demandaran ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos al país por incumplir esa cláusula social que estaba en la ley que estaba siendo aprovechada por los productores nacionales. Eso generó un revuelvo enorme, imagínense y demás, pero generó por primera vez la presión suficiente para que se regulara la protección a los representantes de los trabajadores. Estamos hablando del año 1993. La presión fue tan grande que hasta la Sala Constitucional tuvo que emitir una sentencia sin que hubiera cambiado ni una norma diciendo, sí, es cierto, no está regulado en ningún lado en Costa Rica, pero hay protección de fuero sindical. Ustedes no pueden despedir libremente la sentencia 5000 del año 93 y luego la reforma que se hizo al Código de Trabajo. Entonces, había instrumentos que mal que bien, en algunas coyunturas, podían generar la presión suficiente para que un determinado país cumpliera los derechos humanos. ¿Verdad? Pero de eso mutamos a los tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio fueron, son una burla, por lo menos en términos laborales y ambientales. Muchos participamos en la discusión, sobre todo el tratado de libre comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República Dominicana y dijimos lo que iba a pasar y desgraciadamente, desgraciadamente, tengo que decirles que acertamos. ¿Verdad? Dentro de las cosas que dijimos era que se estaba burlando, que se estaba engañando a la gente con el capítulo laboral. Nadie ha utilizado el capítulo laboral, o quiero decir casi nadie, para demandar el incumplimiento de los derechos laborales que están ahí, por una serie de elementos que ahora no vienen al caso, lo podríamos discutir después si ustedes quieren. Pero el único país que demandó por violación de la libertad sindical establecida en el capítulo laboral del tratado de libre comercio con los Estados Unidos fue Guatemala, donde unos trabajadores se organizaron en sindical y los despidieron masivamente a todos. Los demandaron. ¿Qué dijo el panel arbitral? ¿Qué dijo el panel arbitral? Sí, en efecto, aquí hay una violación fragrante a la libertad sindical. La libertad sindical está en el capítulo laboral y eso implicaría una violación al tratado de libre comercio, solo que esos despidos no afectaron el comercio entre los países. Y por lo tanto, no hay violación del tratado de libre comercio. ¿Verdad? Entonces, esa primera etapa donde con el tema de la inclusión de los capítulos sociales y ambientales en los tratados de libre comercio, se trataba de vincular el tema de cómo se produce con el comercio, después ha quedado básicamente en absolutamente nada. Frente a eso, sobre todo el sector bananero, en Costa Rica ha desarrollado una serie de estrategias sindicales. Creó una red sindical transnacional que se llama Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros en 1993, con una serie de sindicatos, ustedes los tienen ahí, varios sindicatos, cuatro históricos, uno que se agregó ahora, sindicatos del sector privado de piña de banano en Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. Y a partir de eso, empezaron a desarrollar conferencias conjuntas para colocar la problemática vinculada a todo este tema que decíamos de la guerra del banano, de la determinación de los precios, de todo este tipo de cosas, y planteando básicamente, y lograron generar la idea de que estábamos en lo que normalmente se ha denominado la carrera hacia el fondo, ¿verdad?, de competir a base de tener cada vez peores estándares sociales, laborales y ambientales, ¿verdad? Y su relación con los precios, con los precios de la caja de banano y la caja de piña, en este caso. Este elemento es fundamental. Y además empezaron a plantear la idea de la producción y el comercio sostenible. Entonces, ¿qué sucedió a partir de eso? Se hicieron alianzas con sindicatos europeos, con ONGs europeas, Bananalink, Euroban y demás, y empezó un proceso con la interlocución de los gobiernos y se hicieron acciones mediáticas. Por ejemplo, no me acuerdo si fue a Del Monte o a Chiquita, fueron y le pusieron una tonelada de banano podrido en sus oficinas centrales, no me acuerdo si en París o en Inglaterra y demás, y demás. Entonces, se empezó a mover la cosa y empezó a generarse precio. Pero, de nuevo, ¿verdad? Como dicen, la vida tiene más imaginación que uno, ¿verdad? Y entonces, eso que había arrancado de ese lugar, pasó de esa idea del comercio justo al tema de las certificaciones, de las certificaciones de calidad, que es lo que tenemos hoy día. ¿Cuál es el problema con las certificaciones de calidad? ISO 9001, ISO 14001, la SA, Global Gap, etcétera, todas funcionan en piña y en banano. Pero, ¿cuál es el tema? Ahí ustedes tienen varios organismos, organizaciones que participan en cualquier proceso de certificación. El organismo internacional o regional, que es el que crea la norma. ISO se llama así por International Standard Organization, ¿verdad? Es una organización que dice, bueno, la norma técnica es esta, ¿verdad? Muy bien, hay una empresa certificadora que es acreditada, ¿verdad? Que dice, ok, esta es la que va a certificar. Luego hay una empresa auditora, contratada por la empresa certificadora, que es la que te manda, ¿verdad? Y vos decís, vea, a mí el supermercado tal en Europa o en Estados Unidos me está exigiendo esta certificación de calidad para que yo corrobore que no tengo trabajo infantil, discriminación, trabajo forzoso, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces yo necesito la certificación. Entonces viene la empresa auditora y me certifica, ¿verdad? Y luego la empresa productora, que soy yo en ese caso, que estoy pidiendo la certificación. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que el sistema tiene una relación de codependencia. Es decir, las empresas certificadoras compiten en el mercado. Es decir, yo no quiero que la certificadora de Oscar ni la de Miguel sean las que certificen, sino que la mía, ¿verdad? Y entonces las empresas productoras que necesitan la certificación para ser competitivas en el mercado, de ahí nos tienen presos. Porque entonces viene don Oscar, hace la auditoría y dice, no, no te puedo certificar, lo que está pasando en tu finca es terrible. No te puedo certificar, vos tendrías que corregir esto y esto y esto. Y entonces si me está certificando a mí, yo llego y le digo, ¿de verdad no me vas a certificar Oscar? Qué vaina, ¿verdad? Es que vieras que la de Miguel sí me certifica. ¿Cómo hiciéramos? Viera que yo tengo mucho interés en que me certifiquen. Y entonces don Oscar, ¿qué hace? Bueno, no, 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 pero tampoco hay que hacer, ya sé qué hace, te doy la certificación y te doy un plan remedial. Muchas gracias don Oscar, yo lo meto en la gaveta y le mando la certificación al supermercado que dice, ahí está, hay una certificadora que dice que todo está en orden. Y las denuncias han sido terribles, por ejemplo, de Rainforest Alliance, ¿verdad? Donde ha certificado producción orgánica en Europa de, nosotros somos el primer consumidor de agroquímicos a nivel planetario, planetario. Piénsenlo bien, la próxima vez que se coman una piña y un banano. Y entonces, frente a eso, ha habido además problemas políticos. Y les tomo un caso acá, les tomo un caso. Estas alianzas sindicales se empiezan a presionar con los aliados europeos, decir, vea cómo es posible que Rainforest Alliance haga esto, vea lo que pasa aquí, le mando la prueba, el denuncio ante los consumidores de ese supermercado, de Lidl, de Aldi, de lo que sea. Y entonces empiezan a presionar al Rainforest Alliance. Supongamos que es la certificadora de Oscar, le dicen, ya hay muchacho, ¿qué es lo que está certificando? Pongámonos las pilas. Entonces, Rainforest Alliance viene en determinado momento y toma una empresa que se llama Córcega, ¿verdad? Y le dice, sí, yo estoy revisando y la verdad es que te revoco la certificación. Te revoco la certificación. Y su representante, don Antonio Álvarez de Santi, mete un recurso de amparo en contra de la certificadora por haber revocado la certificación. Yo no soy constitucionalista, ¿verdad? Don Oscar sí lo es, pero yo ahí problema constitucional, francamente, no veo. Es un problema contractual entre privados. Bueno, la sala constitucional declaró con lugar el amparo, por mayoría, con un voto salvado muy duro de una magistrada diciendo que es lo que estamos haciendo nosotros. Pero en el hipotético caso de que luego de esa presión llegue a funcionar, tenemos finalmente votos como el de la sala constitucional que declara con lugar el amparo en contra del Rainforest Alliance de una empresa privada por haber revocado la certificación porque determinó en su auditoría que la empresa está violentando la certificación, ¿verdad? Entonces, pues obviamente eso genera enormes críticas, ¿verdad? Las normas que se evalúan no responden a los intereses de las personas trabajadoras, sino que responden directamente a un mercado, ¿verdad? Y pasan a ser un checklist check, check, check. Esto es lo que funciona. Es un requisito más, es como presentar un papel de aduana, ¿verdad? Ahí está, ya aquí está la certificación, listo, pase. Véndame en el supermercado, ¿verdad? Muy bien. Este, etcétera. Y finalmente, las certificaciones no cambian la realidad de las personas. Decirlo, vayan a las plantaciones de piña o de banano. Vayan, las que están certificadas, y pregúntense, y pregúntenle a las personas, hombres y mujeres que trabajan ahí, si su vida cambia con esas certificaciones. Muy bien. Entonces, ante eso, ¿qué se empezó a hacer? A suscribir acuerdos marco internacionales. Estos normalmente se les conoce como AMIS, Acuerdo Marco Internacional, que hace que los sindicatos traten de presionar a esos supermercados y los supermercados presionan a las grandes empresas, a las grandes transnacionales para firmar un acuerdo. Entonces, en el caso costarricense, ¿verdad? Hay un acuerdo, Huita, Colsiva y Chiquita Brands, ¿verdad? Y hay acuerdos a nivel local del sindicato Citras del 98 y la coordinadora de sindicatos bananeros en el 2007 con Chiquita Brands. Pero, el problema es que estos estos acuerdos marco internacionales hasta ahora, y aquí, digamos, lo principal de esta investigación, lo que vamos a hablar al final, hasta ahora, han sido lo que normalmente conocemos como soft law, ¿verdad? Es decir, yo empresa transnacional firmo un convenio con vos en que digo que yo me voy a controlar a mí mismo. ¿Y saben qué me pasa? Si incumplo ese acuerdo que suscribí me sigo controlando, me trato de controlar mejor, no pasa absolutamente nada. Entonces, claro, ¿cuáles han sido los efectos, digamos, de todas estas estrategias sindicales hasta ahora? Bueno, una articulación sindical a nivel nacional, a nivel regional, se han desarrollado alianzas estratégicas con sindicatos europeos, con ONGs europeas y se ha generado ese sentido común, ciertamente, donde se ha posicionado el problema de tener la carrera hacia el fondo y la relación que existe entre lo que le sucede en la vida a las personas y en la plantación con los precios que se fijaron allá en el supermercado. No es suficiente, pero es bastante. ¿Ok? ¿Cuáles han sido los impactos? Impactos muy limitados, ¿verdad? Precisamente porque tenemos ámbitos oligopólicos y oligopsónicos hostiles a que se cumplan los derechos humanos fundamentales de las personas. Las denuncias no logran impactar el problema principal, la canalización se hace por medio de esas certificaciones que no tienen ningún resultado concreto y los acuerdos marco son insuficientes. Se terminó creando inclusive a solicitud de los sindicatos lo que se denomina el Foro Mundial Bananero donde están sentados los productores, los supermercados, la FAO, la OIT, etcétera, etcétera, ¿verdad? Para generar diálogo, pero finalmente no se aterriza en ese diálogo y mucho menos en lo que tiene que ver con el salario. Siendo eso así, ¿qué análisis podemos hacer con lo que tenemos hasta ahora? Con lo que tenemos hasta ahora. Bueno, aquí hay varias cosas que nos dicen, que nos señalan oportunidades límites y dificultades. ¿Verdad? Muy bien. ¿Qué tenemos en términos de oportunidades? Hay una oportunidad que tiene que ver con entender la cadena y las relaciones de poder que se expresan en esa cadena. Eso es fundamental. ¿Verdad? Para los que no hacemos derecho desde la norma y creemos que el derecho está vinculado a las relaciones de poder en un lugar y tiempo determinado entender las relaciones de poder es fundamental. ¿Verdad? Este, y ahí nosotros tenemos una primera oportunidad que es que antes teníamos una cadena con un único polo de poder, la empresa transnacional. Ahora tenemos dos polos de poder, los supermercados y los productores, que normalmente pueden estar alineados en intereses, pero esos intereses pueden entrar en contradicción. Eso es una oportunidad, es una posibilidad. Tenemos, además, la fragmentación vertical y horizontal que decíamos y aquí hay un elemento fundamental. Bueno, este es más o menos una esquematización la que les estaba diciendo, de acá donde ustedes tienen la plantación, el transporte, la exportación, el transporte marítimo, la importación, el transporte y finalmente la comercialización, los supermercados. Esta es toda la cadena de valor, pero además ustedes tienen aquí de la plantación filiales afuera, adicionalmente los contratistas, subcontratistas, intermediarios, proveedores, cuando es una filial grupo de la empresa. Entonces, ahí tenemos un problema importante que es la fragmentación vertical y horizontal de la responsabilidad y además algo que es fundamental desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista del derecho del trabajo, históricamente se planteó que el corazón del problema es la subordinación jurídica. Cuando le preguntan a uno, vea, ¿esta persona tiene una relación laboral o no tiene una relación laboral? Hay tres elementos que normalmente se plantean. Es una prestación personalísima, ¿verdad? Yo le digo a Miguel, mira, no llego hoy, va a llegar mi primo, mi hermano, un amigo, un conocido a hacer mi trabajo y si Miguel me dice no hay ningún problema es que ahí no hay una relación personalísima. Cuando hay una relación laboral, Miguel me va a decir, ¿cómo? ¿Cuál? Yo te contraté a vos, ¿verdad? Hay un pago de una remuneración periódica, pero lo fundamental siempre ha sido la subordinación jurídica, ¿verdad? El reconocimiento, como decía Korsch, alemán, de principios del siglo pasado, que cuando el trabajador cruza la puerta de la fábrica queda sometido a las leyes de su amo y señor, a su dirección, ¿verdad? Normalmente eso se ha parafraseado de que la democracia termina en la puerta de la fábrica o de la puerta de la empresa. Bueno, esa subordinación jurídica es la que de repente dice, no compañera, yo la voy a sancionar a usted porque está haciendo mal su trabajo, compañero, su trabajo lo tiene que hacer de esta o esta manera, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Por qué se construyó así? El derecho del trabajo se construyó en el tránsito del constitucionalismo clásico al constitucionalismo social. En el constitucionalismo clásico, que era el que venía de la revolución francesa, con el que se desarrolló el código civil, etcétera, etcétera, lo que decía es que todos somos igualiticos. Vamos a ver, después de la revolución francesa, los que eran igualiticos eran los hombres blancos con propiedades, ¿verdad? Cuando Limpe de Gauche decidió decir, bueno, y las mujeres revolucionarias, ¿qué pelea? La guillotina por antirevolucionaria, ¿verdad? y ni hablar Francia, los negros, ¿verdad? Francia esclavista, histórica, ¿verdad? En África, además, es decir, no, todos somos iguales, pero hay unos más iguales que otros, pero el paradigma se hizo de esa manera. Entonces, ese niño de seis años podía, en igualdad de condiciones, negociar sus condiciones de trabajo con el dueño de la mina y entonces se aceptaba libremente dieciséis o dieciocho horas de trabajo en condiciones inhumanas en una mina. Todo eso fue el siglo XIX hasta que la cosa explotó, obviamente. Y pasamos a reconocer cosa que decimos ahora muy fácil, se dice fácil, pero se hizo muy complejo con millones de muertos, ¿verdad? Que la discriminación está en tratar de forma igual a los desiguales. Eso lo logró, la punta de lanza fue el derecho del trabajo. Y luego, obviamente, se ha esparcido a reconocer otras desigualdades, desigualdades de género, desigualdades étnicas, etcétera, etcétera, pero esa fue la punta de lanza. Entonces, que ahí se construyó el derecho del trabajo y se volvió a ver el fenómeno del trabajo, pero entonces lo que se planteó es lo fundamental para los trabajadores que era la subordinación jurídica. No. No. Lo fundamental era, como diría Karl Marx en su momento, la apropiación de la plusvalía por la empresa. Eso era lo central en el siglo XIX. ¿A qué nos referimos con la plusvalía? ¿Cómo lo explicaba Marx en su momento? Marx lo que decía es, vea, cuando usted va a trabajar a usted no le pagan el valor de su trabajo, le pagan las horas trabajadas, pero eso es muy distinto. ¿Cómo se determina el valor de una cosa? Una manzana. Bueno, cuando usted le pone precio a todos los insumos que lograron generar esa manzana. Eso es lo que vale la manzana. ¿De acuerdo? Cuando usted se va al trabajo, el trabajo que vendemos, todos los que somos obreros, aunque seamos de cuello blanco, que solo tenemos, no tenemos capital, lo único que poseemos es nuestra fuerza de trabajo que vendemos en el mercado de trabajo, ¿verdad? Así sea una universidad o así sea una piñera, yo vendo mi fuerza de trabajo. Entonces, el bien es la fuerza de trabajo. Entonces, Marx, ¿qué decía? ¿Cuánto vale esa fuerza de trabajo? No son las horas trabajadas, no, es la sumatoria de todos los insumos que hace que yo tenga esa fuerza de trabajo que vendo. Ese es el valor del trabajo, igual que con la manzana. Pero eso no me lo pagan. A mí me pagan las horas de trabajo. Entre el valor de mi fuerza de trabajo y las horas trabajadas, hay un gap, hay una diferencia. Eso, en Marx, se llama plusvalía. ¿Qué se lo deja a quién? El empleador, que no te está pagando el valor de trabajo. Por supuesto que Marx no podía hacerlo, era hijo de su tiempo, no podemos pedirle a Marx que Engels tenía un poquito más, pero Marx no tenía perspectiva de género, no podía tenerla. Pero las economistas neomarxistas, feministas actuales, dicen, bueno, dentro de los elementos necesarios para generar la fuerza de trabajo, como dice Nancy Volver, está el trabajo reproductivo. Está el trabajo reproductivo. Es decir, para yo poder estar sentado acá, yo necesito haber dormido, haber comido, que mis dos hijas estén en la escuela, el transporte, todo eso, genera mi fuerza de trabajo, me permiten a mí generar mi fuerza de trabajo. Ahí hay otra parte de la plusvalía que no se reconoce y que se aprecia y que se apropia porque además es trabajo ni siquiera remunerado, normalmente asumido de manera inequitativa por mujeres, ¿verdad? Por mujeres. La mujer es la que plancha, la que cocina, la que lava la ropa, la que todo, ¿verdad? Y la que me permite a mí generar la fuerza de trabajo, ¿verdad? Este, ese trabajo, si lo hace una mujer no remuneradamente, entonces genera un valor que por dicha ya se viene planteando en términos de reconocimiento de lo que significa eso en términos del producto interno bruto, ¿verdad? Es enorme lo que significa eso en términos de valor, pero eso es apropiado gratis. Gratis. Bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué les digo esto? Bueno, en el siglo XIX eso era lo que les interesaba a los trabajadores y trabajadoras. Los términos de intercambio me están pagando solo las horas de trabajo y no el valor de mi trabajo. pero cuando se construyó el derecho del trabajo se construyó a partir de la subordinación no a partir de la ajenidad que era lo central. ¿Por qué? Porque en aquella época se suponía que si yo estoy en relación de subordinación con Miguel pues Miguel se está apropiando de mi plusvalía. Entonces lo que interesaba era ver la subordinación. Hoy no. Vean este esquema acá. ¿Dónde está la apropiación de la plusvalía? A lo largo de toda la cadena. El supermercado se dejó el 42% del valor del banano y piña que yo produjo. O que produjeron los trabajadores y trabajadoras en plantaciones. Y eso a lo largo de la cadena en términos verticales y horizontales por medio de la externalización de los contratistas subcontratistas y demás. Entonces eso genera una enorme tensión ni un problema teórico desde el punto de vista del derecho del trabajo. Entonces ¿qué es lo que tenemos? Tenemos nuevos elementos muy interesantes que abren en este momento una ventana de oportunidad muy importante. Primer elemento el fenómeno de la responsabilidad compartida. Todas estas que son el clúster bananero ecuatoriano Augura Bama Corbana en Costa Rica Provana Pip es decir todo el sector bananero latinoamericano emite este comunicado de prensa ante la decisión de Aldi que es uno de esos oligopolios el principal probablemente en Alemania de reducir el precio que paga el productor por la caja de banano que dice dice lo siguiente consideramos esencial que toda la cadena de valor sea sustentable económica social y medioambiental y para ello es necesario implantar la responsabilidad compartida efectiva que redistribuya los costes asociados a la sustentabilidad entre todos los actores de la cadena es necesario que se desarrolle legislación en este ámbito para evitar actuaciones como la de Aldi que únicamente menesprecian la labor del productor entonces vean la oportunidad acá como ya el sartén no lo tienen los productores sino los supermercados los productores están diciendo usted tiene que darnos mejores precios porque entonces si no me da mejores precios yo ni siquiera voy a poder certificarme ante Rainforest Alliance con todas las limitaciones que tiene ni siquiera eso verdad esto es una segunda oportunidad recuerden hay dos polos de poder que pueden entrar en conflicto y aquí hay claramente un conflicto que demanda mejores condiciones de intercambio y en segundo lugar las leyes de compliance europeas o de diligencia de vida no sé si ustedes las conocen este vendría a ser una especie de esquema de las leyes de compliance verdad donde los estados plantean aprueban leyes de compliance primero hubo la OCDE la Unión Europea la OIT Naciones Unidas directrices relacionadas con las empresas transnacionales y el deber de diligencia que tiene que haber de esas empresas a lo largo de toda la cadena primero por el tema de corrupción y lavado verdad pero luego en otros temas y ahora está cayendo al tema laboral y ambiental ok ustedes tienen a los supermercados que son los que definen los precios y a los productores y comercializadores que son los que demandan esa responsabilidad compartida entonces aquí hay una oportunidad la OCDE que dice bueno que que eso es ley de compliance o estos mecanismos de compliance deben crear mecanismos para que los trabajadores planteen sus quejas la Unión Europea un procedimiento de tramitación de denuncias ante inquietudes y legítimas legítimas la ley alemana procedimiento interno de quejas para señalar riesgo interno de la cadena de valor de la cadena de valor para señalar riesgos al ambiente y violaciones a los derechos humanos donde por supuesto también están los laborales la OCDE se enfoca más en la reparación del daño la Unión Europea define la actuación dice que los miembros deben definir según la naturaleza y nivel y la ONU aborda tanto la reparación como sanciones administrativas como multas y demás y luego ustedes tienen varias normas aquí hay solo solo algunas Alemania establece multas establece incluso la exclusión de participar en procedimientos de adjudicación en contratos públicos en Alemania la ley francesa multas entre 10 y 30 millones de euros la Noruega prohibiciones y órdenes judiciales para garantizar el cumplimiento multa reincidencia en el cobro de una tarifa por infracción etcétera etcétera a partir de todo ese trabajo que se ha venido haciendo de colocar la idea de esta carrera hacia el fondo etcétera etcétera entonces la Unión Europea la OCDE la OIT Naciones Unidas han empezado a generar esas directrices que si han empezado a concretar en leyes europeas vigentes en varios países europeos eso genera una enorme oportunidad perdón aquí lo que les decía esto en lo que hemos trabajado uno puede hablar de la doctrina del complaños que se puede conceptualizar como un procedimiento interrelacionado de identificación prevención y mitigación de riesgos y los daños y daños a los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor tanto vertical como horizontal ¿cuál alcance tiene? normalmente las empresas grandes al poder económico que tienen poder económico y que tienen un determinado una cantidad de empleados es decir esto va para los grandotes pero su obligación es de velar por lo que pasa en toda la cadena ¿qué pasa con el contratista en medio queso o en pital de San Carlos? ¿dónde empieza la cadena? ok las obligaciones de desarrollar una política interna de la cadena identificar efectos adversos atribuibles a las empresas mitigar los efectos causados minimizar su alcance y monitorear la efectividad de las políticas entonces esto ciertamente genera desafíos ¿verdad? ¿cuál es la extensión ¿verdad? que va a tener esas responsabilidades solo para la empresa transnacional y su filial o también para los contratistas o subcontratistas el intermediario etcétera etcétera ¿verdad? ¿va a prevalecer el principio general de cuidado o yo voy a pagar por los desastres que hice? nada más ¿se va a incluir a las partes interesadas o no? es decir los trabajadores y las trabajadoras deberían tener una voz en esos procedimientos y en esas quejas o las comunidades ustedes han visto estas escuelas fumigadas con agroquímicos donde los niños tienen intoxicaciones deberían tener una voz en esos procedimientos o no los procedimientos de aplicación y fiscalización y las reparaciones efectivas pero esta es una discusión en marcha esta es la discusión en marcha en este momento en Europa en esta en esta materia voy terminando entonces esto genera lo que algún autor Sanguinetti Wilfredo Sanguinetti ha llamado un nuevo marco el derecho transnacional del trabajo un nuevo derecho del trabajo derecho transnacional del trabajo y entonces ahí hay varias cosas interesantes ese derecho internacional del trabajo lo que busca es precisamente extender la responsabilidad tanto a nivel vertical como horizontal en la cadena incluyendo al empleador complejo los grupos económicos los socios los representantes etcétera desde el levantamiento del velo en sociedades verdad hasta digamos las relaciones comerciales en los eslabones de la cadena ¿cuál es el fundamento? ¿en qué se fundamenta? bueno yo creo que ha quedado bastante claro en que hay una apropiación de la plusvalidad de esos trabajadores de la plantación de piña y banano a lo largo de toda la cadena en términos verticales y horizontales hay una creación de riesgo cuando esa persona tiene un cáncer por un agroquímico cuando esa persona cae muerta o se le licúa en los riñones porque está trabajando una temperatura exagerada y tiene un golpe térmico de calor cuando se genera un machetazo cuando etcétera etcétera eso se da porque la cadena de la valor toda la empresa que ahora está fragmentada creó un riesgo cuando ustedes se van a los seguros sociales ustedes tienen el sistema de salud de pensiones que es de contribución tripartita pero en los riesgos de trabajo el único que contribuye es el empleador ¿por qué? porque históricamente desde Bismarck para acá se entiende que es el empleador el que genera el riesgo y por lo tanto tiene una responsabilidad objetiva no tengo que demostrar que el empleador vea yo tengo una trabajadora tengo dos trabajadoras en casa si yo les digo vea tenga cuidado usted va a cortar ese palo no lo haga así aquí están los mecanismos de protección etcétera y el chavalo lo hace mal y se lastima yo soy responsable objetivamente y por eso es que incluso lo puedo despedir si no sigue las normas de salud ocupacional pero yo soy responsable objetivo ¿por qué? porque yo quiero el riesgo así sea un bufete así sea una plantación de piña así sea lo que sea yo quiero el riesgo y por lo tanto soy responsable objetivamente debe además desde el punto de vista del derecho al trabajo prevalecer la realidad sobre las ficciones jurídicas que es lo que hemos tenido en los últimos tiempos una disputa hablábamos del paradigma clásico constitucional que fue reemplazado por el paradigma del constitucionalismo social hoy día tenemos una disputa de dos paradigmas constitucionales el paradigma de los derechos humanos con base en los principios de progresividad y regresividad y el enfoque económico del derecho esa es la disputa actual que se está expresando en la jurisprudencia de la sala constitucional ojo cuando ustedes tienen el paradigma de los derechos humanos ¿qué es lo que tienen? ¿por qué? diría Cárcoba extraordinario filósofo del derecho argentino recién fallecido tuve el honor de llevar clases con él y nos decía vea cuando una constitución dice que todos somos iguales lo que está testiguando que es que no somos iguales por eso tiene que decirlo la constitución porque no somos iguales si fuéramos iguales no habría necesidad de ponerlo en la constitución cuando el paradigma de derechos humanos plantea el principio de progresividad y no regresividad ¿por qué lo hace? porque en cualquier momento los derechos humanos pueden ir para atrás 11 de septiembre del 2001 lo que un mes antes era tortura pasó a ser avalado por la corte suprema de los Estados Unidos interrogatorios a profundidad enhanced interrogation entonces yo te puedo agarrar a vos en un aeropuerto en Miami mandarte a un hueco en si te va bien a Guantánamo o si no en algún otro lado torturarte pero ahora ya no le digo tortura sino que someterte a waterboarding a todo eso por décadas sin abrirte un debido proceso nunca acusarte y eso no te viola los derechos humanos según la corte suprema de los Estados Unidos entonces ¿por qué ese paradigma constitucional plantea el principio de progresividad no regresividad? porque en cualquier momento los derechos humanos pueden ir para atrás versus el otro paradigma que está en disputa que es el enfoque económico del derecho tiene expresiones muy concretas en votos de la sala constitucional cuando en la ley marco de empleo público se dice bueno ¿cómo es posible que la ley marco de empleo público establezca el congelamiento salarial en algunos casos por 20 por 27 años por 19 años empleados públicos para un mismo puesto y otros no van a tener ese congelamiento porque entran con el salario global eso no sería discriminatorio ustedes saben que resolvió la sala constitucional claro que sería discriminatorio por supuesto sería absolutamente inaceptable a menos que haya un principio constitucional superior que permita esa discriminación ¿saben cuál es ese principio constitucional superior? según la sala constitucional el equilibrio fiscal es el enfoque económico del derecho si los derechos humanos muy bien si hay plata si no hay plata yo te puedo violar cualquier derecho humano fundamental esa es la última consecuencia esa es la disputa de paradigmas constitucionales uno nos lleva al constitucionalismo clásico neoliberal en aquel momento era liberal ahora neoliberal y el otro lo que trata hacer es de defender y progresar en la ruta del constitucionalismo social entonces ¿qué es lo que lo que sucede? en el constitucionalismo clásico y en el enfoque económico del derecho y lo que ha venido sucediendo en las cadenas lo que prevalece que son las ficciones jurídicas las ficciones jurídicas no es que aquel compañero tiene una sociedad no yo tengo una empresa de responsabilidad limitada no yo soy otra empresa son personas jurídicas distintas entonces no tienen responsabilidad mientras que el derecho del trabajo se construyó a partir del fenómeno real de lo que pasa en la vida de la gente de lo que pasa en las condiciones de trabajo y el constitucionalismo clásico no tuvo más remedio que reconocer eso vean la huelga era un delito primero con pena de muerte y luego fue un delito en todos los códigos penales en Inglaterra en Francia etcétera etcétera hoy es un derecho humano fundamental y como se consiguió ese derecho humano fundamental ejerciendo el delito ejerciendo el delito de huelga y se transformó ahora un derecho humano fundamental ¿por qué? porque la realidad social rebasó las ficciones jurídicas no había un problema social específico como lo hay ahora detrás de lo que sucede en estas cadenas de valor de piña y banano hay pauperización vean los vean los indicadores sociales económicos de desigualdad de pobreza de desempleo en la zona del Caribe en la zona sur y en la zona norte no tiene relación con esto con la piña y el banano estamos hablando de miles de personas vinculadas cada vez más al narcotráfico porque no tienen ninguna opción de nada y después nos asustamos de lo que está pasando entonces cuando nosotros decimos que la realidad social tiene que prevalecer sobre las ficciones jurídicas lo que estamos hablando es de ese de esa de esa pugna en en los paradigmas constitucionales y finalmente lo que justifica este tipo de enfoque es la cohesión social si nosotros queremos tener un país cohesionado socialmente o no entonces finalmente lo que se plantea aquí es la obligación de prevenir de mitigar de remediar de reparar de hacer transparentes las relaciones comerciales en las cadenas y pasar del autocontrol de las empresas al control externo es decir del soft law al hard law ok por medio de que precisamente esto no no lo voy a no lo voy a hacer ahora pero precisamente por lo que uno podría decir este tránsito de la visión empresarial vía certificaciones y procesos nacionales de soft law y procesos ineficaces a mecanismos de tutela a lo largo de la cadena que ya no son una quimera están mandatados por las leyes aprobadas en Europa que hacen que se vincule la realidad con la cadena con el poder con el polo dominante que es el supermercado y por medio del carlo con extensión de responsabilidad es decir con mecanismos concretos para tutelar para mitigar para sancionar y para reparar en esos mecanismos que son ordenados por 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 la ley de diligencia de vida o de 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 compliance y por lo que podríamos denominar AMIS o acuerdos marco internacionales de nuevo tipo ¿qué quiero decir con nuevo tipo? yo no sé si ustedes reconocen esa foto o si lo oyeron este es el Rana Plaza en Bangladesh el Rana Plaza en Bangladesh hace ya varios años era una maquila textil en condiciones espantosas terribles donde se hacían prendas de vestir que luego se vendían en la Fifth Avenue en Nueva York o en París o en donde sea por precios carísimos para las mejores marcas del mundo ya había sido denunciado había trabajo forzoso había trabajo infantil había discriminación había castigos físicos por supuesto violaciones a la libertad sindical persona organizada persona despedida o disciplinada ¿verdad? y había además problemas de salud ocupacional incluyendo la infraestructura hasta que la infraestructura se derrumbó y mató a más de mil personas eso generó que las empresas en ese caso las empresas textiles que son las que tienen en esa cadena de valor el sartén por el mango que tuvieran que empezar a negociar acuerdos marco internacionales de nuevo tipo y esos nuevos marcos se han empezado a vincular precisamente con toda esta discusión de compliance o de vida de diligencia de forma tal que precisamente lo que lo que lo que estamos planteando y cuando digo estamos planteando no solo obviamente en un proyectito de investigación como el nuestro acá sino que en alianza con otras universidades otros sindicatos otras alianzas sindicales otras otras ONGs etcétera de cara a esta discusión en que esto tiene que materializarse en acuerdos marco de nuevo tipo que son los que van a materializar las leyes de compliance en la cadena concreta ¿cómo? estableciendo qué es lo que vamos a tutelar derechos fundamentales de OIT los derechos humanos el trabajo decente el salario digno no el salario mínimo el salario digno que es lo que manda la constitución la prevención y la gestión de riesgos establecer aspectos sobre la vigilancia y la responsabilidad de toda la cadena pasando de la responsabilidad subjetiva y diferenciada por esas ficciones jurídicas a una responsabilidad objetiva de toda la cadena con una reparación integral de daño y una restitución de derechos articulando los contratos comerciales de las empresas que le venden o que colocan sus productos en los supermercados con los acuerdos marco internacionales y además vinculando lo que se negocian en los acuerdos marco en las negociaciones colectivas en las convenciones colectivas de trabajo en lo local para que esto otra vez no vuelva a quedar allá en Europa no la forma de aterrizar el acuerdo marco internacional es en la negociación colectiva concreta en las plantaciones para que pase algo en la vida de la gente ¿verdad? este y además procedimientos de solución de conflictos colectivos que permitan que las organizaciones sindicales de trabajadores participen en esos procesos con mecanismos como los de juntas de disputa ¿verdad? que permiten una interlocución entre las partes con conciliaciones con arbitrajes internacionales que serían los que podrían resolver lo que sucede y cómo se aplica ese acuerdo marco internacional de la ley de compliance a través de toda la cadena la reparación de daños etcétera 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 desesperados si seguimos esta ruta bueno primero que nada un vínculo entre la academia y los sindicatos ¿por qué digo los sindicatos? porque estamos hablando de las personas trabajadoras organizadas si yo cuando tengo mi TCU voy al Caribe o a la zona norte y me reúno con personas desorganizadas eso es como como nada las personas tienen que estar organizadas y la organización en el trabajo se llama sindicato a pesar de la cultura antisindical que en algunos países incluido Costa Rica nosotros tenemos entonces nosotros tenemos que seguir fortaleciendo ese vínculo entre las academias y las organizaciones de personas trabajadoras es una propuesta a partir de la realidad de las personas y de las cadenas específicas no todas las cadenas son iguales y por lo tanto tenemos que pensar esto desde cada una de las cadenas y por eso ese análisis comparado que les hablaba al inicio con estas otras universidades europeas y con mecanismos que transformen eso de soft flow a hard flow bueno oportunidades hay procesos en marcha hay procesos en marcha en los que en este momento hay sindicatos y ONG con los grandes supermercados europeos discutiendo estos temas la última sesión la tuvimos hace 10 días verdad más o menos con los grandes supermercados europeos empezando a discutir esto está muy verde pero empezando a discutir esto a partir de toda esa colocación de los problemas que habíamos dicho tenemos esa ventaja de la posición de los empresarios reclamando la responsabilidad compartida diciéndole a los supermercados usted me tiene que ajustar y dar mejores precios porque si yo no puedo cumplir y algunos supermercados diciendo bueno y que me garantiza que si yo le aumento los precios usted va a cumplir los estándares o sea ya hay una ventana de oportunidad para discutir esto y hay entonces esa contradicción de polos de poder hay esas articulaciones sindicales por lo menos en Banano a nivel latinoamericana verdad y hay estos procesos de construcción hay limitaciones y dificultades por supuesto que las hay por supuesto que las hay esto es un proceso de mediano y largo plazo este no es un sprint es una maratón si es que el planeta nos da tiempo verdad este necesidad se requiere construir sentidos comunes verdad respecto a todos estos ámbitos hay una dependencia todavía de los canales tradicionales de los procedimientos nacionales e internacionales que están completamente desvinculados de esto entonces eso genera dificultades es una negociación compleja sin duda alguna verdad pero hay procesos en marcha y hay procesos además en latinoamérica que agudizan el conflicto verdad si vean lo que está pasando en ecuador por ejemplo verdad es decir eso que es uno de los principales productores de banano verdad entonces los niveles de asesinatos y persecuciones que también están haciendo ahora líderes sindicales verdad por supuesto que agudizan el conflicto lo hacen muchísimo más complejo ese digamos es el estado de situación es donde hemos llegado donde hemos avanzado estamos trabajando como les digo con sindicatos nacionales con la coordinadora latinoamericana de sindicatos bananeros con ONGs en Europa con universidades en Europa y tratando de ayudar a construir a partir de la investigación y del conocimiento pero no de cualquiera del conocimiento anclado en la realidad de las personas y por eso el vínculo de la acción social con la investigación y como decíamos de lo que se denomina investigación acción participativa es decir donde las personas participan en el proceso de investigación y no son objeto de investigación y esto pues nos ha llevado digamos a un lugar donde pueden empezar a pasar cosas interesantes ahí lo dejo muchas gracias muchas gracias al profesor Castro Méndez vamos a pasar al periodo de preguntas tenemos una por acá que nos dice lo siguiente en realidad son dos preguntas en una ¿qué solución se puede dar al problema de las certificaciones? esa es una ¿cuál sería una buena evolución para resguardar de mejor manera los derechos laborales? bueno con relación al tema de certificaciones es un tema muy complejo porque lo que estás hablando son de conflictos de interés ¿verdad? es decir si la certificadora yo conocí estos sindicatos bananeros hace como 10 años me llevaron a una conferencia en Europa y nos reunimos con diferentes certificadoras y uno veía los certificadores gente muy buena onda ¿verdad? gente que creía en esa cosa y demás pero es que están atrapados en un sistema que no les permite hacer lo que tienen que hacer aunque lo quisieran hacer no puedes gente que vive de eso sus familias viven de eso sus empresas viven de eso entonces ahí vos tenés estructuralmente en el diseño de la certificación un problema muy grave la única forma igual que con cualquier conflicto de interés ¿verdad? los conflictos de interés que se recogen en la legislación penal en la legislación civil en la legislación comercial etcétera usted tiene que separar identificar cuáles son los intereses en conflicto y separarlos ¿verdad? entonces ¿qué es lo que sucede? a menos que las certificadoras dejen de estar financiadas por la empresa que compra la certificación usted no tiene absolutamente nada que hacer con la certificación esa es mi opinión no sé si en otras áreas las certificadoras funcionarán mejor pero en el tema laboral es así es así de forma tal que o usted separa el financiamiento de las certificadoras para darles independencia ¿verdad? o bien usted tendría que generar certificaciones públicas ¿verdad? usted tendría que vincular hace muchos años nosotros decíamos bueno ¿qué pasaría si en Costa Rica uno articulara a las entidades que fiscalizan del PAN y de la Caja del Ministerio de Trabajo de CETENA etcétera etcétera ¿verdad? y pudiera hacer voluntariamente a las empresas que lo quieran un proceso de certificación público ¿verdad? nosotros inclusive lo que proponíamos en aquella época era un sistema que sirviera inclusive para jalarle el aire al sector público ¿qué quiero decir? yo el ejemplo que siempre ponía es el siguiente imagínense que hay alguien que tiene una chanchera y tira todos los desechos al río y genera olores y contaminación y entonces viene y le cae la inspección ¿qué es lo que le dice el Ministerio de Salud la inspección del Ministerio de Salud en este momento? o corrijo y le cierro la chanchera fin de la historia entonces o corrijo y cuando ve cuesta un montón de plata o no sabe cómo hacerlo entonces sigue hasta que le cierren o se pasa a otro lugar y ahí va ¿qué pasaría si con un sistema como el que nosotros proponíamos en ese momento llega el Ministerio de Salud le dice vea usted está incumpliendo pero yo sé que usted puede incumplir vamos a darle si usted quiere un proceso si no nada más le cerramos le damos un plazo pero si usted quiere le vamos a dar un proceso de acompañamiento ¿cómo? usted necesita transferencia de tecnología vamos a llamar a las universidades o vamos a llamar vea usted sabe que usted con esos desechos usted podría ser un biodigestor y usted podría producir su electricidad como hacen algunas chancheras a partir de los desechos ¿cómo se hace eso? bueno y entonces usted puede acercar a la institucionalidad pública hacer procesos de transferencia de tecnología sí pero yo tengo que construir el biodigestor venga bancada de desarrollo etcétera etcétera y usted podría tener un sistema que no solo sea de penalización que no solo sea como la certificadora que te dice te doy el plan remedial y arregle ve a ver cómo hace no en un país que esté preocupado por las condiciones ambientales sociales laborales debería haber un acompañamiento ¿verdad? este de otra manera si no es por alguna de esas vías de separar para que las certificadoras sigan funcionando pero separado su financiamiento de las empresas es un sistema que estructuralmente tiene conflictos de interés ¿verdad? y eso se podría hacer por alguna de estas ¿y cómo tutelar los derechos? bueno es que precisamente vamos a ver como dicen adiós rezando y con el mazo dando bueno pues por supuesto hay que seguir fortaleciendo los procesos de inspección los procesos judiciales y demás pero vea yo siempre digo lo siguiente y la y la la imagen que yo doy es la siguiente cuando usted ve una pareja y la ve y dice que pareja más linda esa ¿verdad? que maravilla yo quiero que con mi pareja pucha yo poder tener una relación como esa que bonita ¿verdad? bueno solo esa pareja sabe que es lo que pasa cuando se cierra la puerta solo saben si es el paraíso o si es el infierno igual pasan las empresas cuando el inspector no ha llegado son 100 para todo el país o ya se fue o el juez no ha llegado y el juez siempre llega tarde cuando ya la violación se dio solo los trabajadores y trabajadoras saben si lo que pasa allá adentro es un paraíso o es un infierno así que históricamente la única forma de tutelar adecuadamente los derechos es con la organización de las personas trabajadoras en los centros de trabajo eso nos tira otro problema los países somos varios yo me salte varias filminas porque se nos iba a hacer largo esto pero es otra parte del trabajo que tiene que ver con el análisis comparado de países hay países que somos culturalmente antisindicales históricamente antisindicales yo estoy seguro que solo el hecho de decir sindicato acá la mayoría y ni hablar de convenciones colectivas de trabajo bueno pero es la forma en que las organizaciones las personas se organizan y defienden la tutela efectiva de sus derechos cuando la puerta de la empresa se cierra la única forma entonces si nosotros no entendemos que nosotros tenemos que aceptar que se cumplan todos los derechos humanos y no solo algunos entonces pues estamos jugando de casita verdad porque básicamente estamos diciendo si están los derechos de los trabajadores la seguridad social el derecho al salario el derecho a la no discriminación y demás pero que no se organizen las personas trabajadoras y entonces estamos dependiendo de los 100 inspectores que algún día van a llegar a hacer que nada porque no pueden hacer absolutamente nada o los jueces de trabajo de que estamos hablando nada más para adelantarles no viene ahora el caso pero cuando uno hace un análisis del modelo de representación colectiva en varios países ustedes saben que encontramos que el modelo de representación costarricense es igual al modelo de representación diseñado por Pinochet en Chile interesante ¿verdad? ¿de dónde viene eso? ¿por qué? bueno esa es toda otra otra historia que podemos tener en otro momento pero si nosotros no caemos en cuenta que países como Colombia como Ecuador como Perú como Paraguay Costa Rica etcétera son países que han delegitimado históricamente la organización de las personas trabajadoras en sus empresas y además que entendemos que como la paz es buena y todos somos pacíficos el conflicto es malo y son los sindicatos los que inventan el conflicto versus otros países que entienden que el conflicto es algo natural de la vida vea en derecho ¿qué es lo que nos identifica? ¿qué es lo que nos da sentido en una facultad de derecho? el conflicto pero resulta ser que si el conflicto es laboral entonces es una patología es algo raro es algo extraño ¿verdad? entonces si nosotros no caemos en cuenta con nuestra historia con nuestra cultura y esto pasa bueno en piña o manano pero vayan a tomar ustedes un call center vayan a tomar ustedes en cualquier otro lugar ¿verdad? entonces claro esa es una primera parte y la segunda parte entender el fenómeno a profundidad entender el fenómeno a profundidad si nosotros seguimos pensando que las condiciones de la plantación de piña y de banano no tienen nada que ver más allá que con lo que hace ese empresario en esa plantación de piña y de banano no vamos a dar en el clavo porque está condicionado por todas estas cadenas de valor y sus relaciones económicas y de poder muchas gracias al profesor Mauricio Castro por la disertación de sus avances de investigación como podemos ver y escuchar se trata de un tema en donde el objeto de estudio que él ha planteado son las comunidades bananeras y piñeras pero como bien ha dicho lo podemos ampliar a otras actividades evidentemente se trata de un enfoque que permite ¿verdad? poder plantear otras posibilidades de investigación en derecho a la salud por ejemplo en los derechos que las personas que trabajan ahí también ven de alguna forma conculcados y no se diga del derecho sindical y todo esto que el profesor de manera amplia nos ha desarrollado evidentemente estos proyectos de investigación como ustedes ven puede ser incómodo para un montón de personas y esto casualmente es hacer universidad y por eso la universidad también a veces es incómoda para esas otras personas no queda más que agradecerle al profesor Castro Méndez por la amplia exposición y agradecerle también que lo inscriba dentro del marco del Instituto de Investigaciones Jurídicas en el cual la dirección ha procurado que las diferentes investigaciones pues no sólo aborden estos temas sino que se aborden de manera crítica y de una forma que permita también a las personas a través de los diferentes medios que hemos ido desarrollando y a través de las redes sociales poder conocer lo que estamos haciendo acá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Facultad de Derecho y en la Universidad de Costa Rica Muy buenos días y muchas gracias 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 Bueno Miguel Muchas gracias